Siempre tranquilo la paso, padece estrés un blonazo, la envidia critica de todo pero yo no les hago caso, siempre de la verde prendo un don, en otro planeta estoy, muy seguido me subo al avión, déjalo a donde voy, nunca doy mi ubicación. Traficando a mi manera, otro pedo fuera, si jefita que estuviera, me ha pasado el tiempo, del dolor que siento, pero tus consejos recuerdo. No le miro aterrizaje, traigo mi cuadro, yo soy aquel personaje, de la caigo moradita son mis tanques, yeeeeh, que te lo repas, es el macabuelito, es el comando, el comando.